La Biblia Una cura negro abriendo ruta De una forma bruta, de miradas ruta Roleteando en calles de calefas Calentando pipas, la mente bien grefa Retumbando escucho las bocinas Los cristales vibran, corridos que inspiran Trabajo y por eso doy mis locos No es cosa de brujos, consta de ser duro También tengo queso darle para un taco Nada lo que tengo ha sido regalado Aquí vamos Trabajando, batallando pa' poder ganarlo Si me ven que traigo ojos de maniaco No se preocupen, saben que ando tumbado Y por ahí vamos Seguiremos escalando pero sin mirar pa' abajo Puro legado siete viejo Aquí seguimos escalando mi compa yo en el H Aunque no mi viejo Una cura negro abriendo ruta Viento que me gusta Ando y se disfruta Roleteando en calles de califas Con unas morritas La fiesta se inicia Rola un gallo y préndelo en caliente Pa' encender ambiente Relajar la mente Más de cien me marca el taco metro No hay control en esto Corro con el viento También tengo que sudarle para un taco Nada de lo que yo tengo he regalado Y aquí vamos Trabajando, batallando pa' poder ganarlo Si me ven que traigo ojos de maniaco No se preocupen, saben que ando tumbado Ay, nos vamos Seguiremos escalando pero sin mirar pa' abajo Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De muy joven la rolaba sin un peso en mi paquete. Ahora la vida ha cambiado y me ha salido muy bien. Gracias por ver el video. Vídeos polarizados para andar en espistado. Con una nueva a mi lado que nunca me deja abajo. Y si tienen una duda en cora me han apodado. ¡Suscríbete al canal! 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 No me critiques mi vida solo porque miras mis ojos cerrados Aquí tienes un amigo, si quieres un toque aquí traigo y quemamos No me pico en pequeñes y yo sigo mi vida fumando y lo que ando Sacándomo como tren, no me la compra nadie, nosotros sembramos Ya me voy, ya me despido, ya ando marihuana, ya no se lo que hablo Chisco ya viene llegando, trae cucho en su mano, mejor hoy nos quedamos No soy mafioso ni grande, no me ando escondiendo donde quiera yendo Vivir y Juano, el borrego, los fans que yo tengo me llaman el amor No soy mafioso ni grande, no me yendo No soy mafioso ni grande, no sea madre Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así, porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida, yo soy feliz Vale verga lo que digan, yo siempre ando arriba Cannabis activa, la que me domina, la que traigo encima La que me tumba, la que me pone siempre bien arriba El tiempo que pasa lo quemo en la mente pensando en cosas que te haría Yo a ti te comía si tú fueras mía, pero no importa, no te merecías Dime tú qué vas a hacer, si mañana vas a querer volver Tú bien lo sabes que yo no estoy bien, ni para cuentos el tiempo perder Recuerda yo siempre ando arriba, chameando de noche y de día Con toda la clica me miran festejando con botellas y con niñas Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así, porque nos tocó, es pa' nosotros vivir Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida, yo soy feliz Y esta no es la misma historia de siempre, ¿sabes? Nata Y aquí somos Rancho Humilde, viejones Dímelo, Crisos Dímelo, Crisos Dímelo, Crisos Tú vayas Y aquí estás arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Prende, prende, prende el vuelo Mirando low-'t umm, en el cielo Tirando las penas al viento Prende, prende, prende el cerro Tomando codeína con la clica No lo vi venir El tiempo se agotaba y se puso solo pa' mí La esperanza que tenía la dejé vivir Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Y así suena Compa Nata Con la sexta alianza viejones Al lado viejo Nací de en sonorita Para ser más exacto En la H yo fui creado Allá por la naranjita Al otro lado Tropiezos de la vida Marcaron mi persona No me aguito de nada Aquí seguimos con los pies Sobre la tierra Firme pa' las cuentas claras El hambre estaba pesada Mi madre desesperada Y yo sin poder hacer nada Con malas amistades Me juntaba Los kilos ya transportaba Pa' acá el verde suplicaba Y las conexiones ya se elevaba Y una mañana inesperada Mi posición ya cambiaba Y ahora ya con muchas ganas Y empezamos a traficar Y el bienestar de mi familia Me importó más que mi vida Por ellos yo los haría Eso nunca se les vaya a olvidar Y así suena Su compañata viejones Y la sexta compadre Urrán su humilde Pura lumbre music Su imáuse viejo Lumbre viejón No me doy de presumir Eso no me viene a mí Elegante mi vestir Por todo el esfuerzo Que yo siempre di Un cigarro cubano Doble corona Fumo Yo rojo vino tinto tomo Yo de vez en cuando Me despisto ¿En dónde estoy? Lo que un día no logré Lo intenté de nuevo hacer Es para mi prioridad La vida me dio mucha privacidad Mi madre ahora bien feliz Por no haber el hecho sufrir Sin ella no estaría aquí Gracias a Dios le pude dar un buen vivir Ahora por donde yo voy No conocen ya quién soy La vida ya me cambió Mucho gusto Me despido hasta luego Los recuerdos del ayer Me ponen a pensar bien De todo lo que logré Sin ayuda de nadie El bienestar de mi familia Me importó más que mi vida Por ellos yo lucharía Eso nunca se les vaya a olvidar ¡Te lo compran nada! Dile a tus amigas Que ella no porque partid ¡Hora, hora, 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 hora! ¡Slap that shit! ¡Hora, hora, 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 h En la noche ya me marcan, y esos vatos no las sacan. Ahora me encuentro enfiestado, en un antro cotoreando. Unas moras a mi lado, la noche ya va empezando. El grupo se va activando, un blote ya voy quemando. Unas onzas de la fina, indica también se activa. La chica siempre a mi lado, con chitris siempre andamos. La nueve siempre a mi lado, por si soco patronamos. Sé que tú me piensas, se te nota en la mirada. Pero ya no me importa, baby ya tengo de otras. En la cama las vuelvo locas, cuando mis besos las provocan. Despacito se quitan la ropa, y de esta noche no se olvidan. Y luego contando que yo la hice mal. Pero saben que soy el mejor que ellas tenían. Me siguen marcando y ahora este cuento terminará. En la calle me comentan Que te vieron conmigo En las noches de vela Cuando escapabas conmigo Me manda una foto y empieza a llamarme Quiere conmigo, baby, porque soy maleante Ella no sabe naa De la calle peor elegante Por eso se quiere ir conmigo Yo la llevo a un mundo aparte Prende y se pierde conmigo De la calle peor elegante Le gusta todo con diamante La niña no llora y ella chilla Solita se trepa por encima Lo quita conmigo y la amiga Entre tabacos y bebidas Las dos solitas se comían Le gusta mi estilo de vida Mirando las nubes y el cielo Gritando en la distancia muero Pero ya no quiero más sexo Yo solo quiero brillar Estamos de fiesta 24-7 La neta que esto nunca se va a acabar Mira mamá No pasa nada Tu novio no te calienta Y yo te prendí la vela Tu es la primera Tu solo baby quieres bellaquera Fuma, pasa y más naa Aquí baby no pasa naa Todo te luce, apaguemos las luces De esta porroce, baby ya me conoces Nueva vida, nuevos carros, nuevo yo La puta que yo tengo, na más ve, Cristian Dior Nueva vida, nuevos carros, nuevo yo Nueva vida, nuevos carros, nuevo yo De la calle peor elegante Por eso se quiere ir conmigo Que la lleve a un mundo aparte Prende y se pierde conmigo Tu novio no te calienta Y yo te prendí la vela No es la primera Tu solo baby quieres bellaquera Fuma, pasa y más naa Aquí baby no pasa naa En la calle me comentan Que te vieron conmigo En las noches de vela Cuando escapabas conmigo Me mando una foto y empieza a llamarme Quieres conmigo baby porque soy maleante Ella no sabe naa Ahí lo va compachendo Esto es Grupo Triple L Herencia de patrones Una vez más Legado 7 A los 17 Sin un precedente Conocí el ambiente Y como se hacen los billetes Fui desobediente Por problemas familiares Que no prefiero contar De mi casa decidí Que me iba a marchar Fue la decisión que cambió mi lugar Es el caso Causa efecto Empecé en los chuecos Sigo haciendo carencias No me preocupo de eso Empecé en la troca Vigenteando la coca Fui pa' Sinaloa Y regresé tratando mota Me soltaron 5 Luego 20 semanales Hasta 100 es exportar Los contactos están al tiro Y listos pa' laborar Trabajando pa' las cocas En Irán Unos lontes Con mis compas Plebes de la N Y triple L Pa' pistear Y pa' pasar el tiempo That's right Pura l'ombre music Pura rancho humildo Que no mi compá Whole lot of click Hay que tener cuidado La espalda respaldado Lucha con la gente que es corriente Quiere verte abajo En la madrugada Unas lacras me emboscaban En capucho y arma larga Los cachazos aguantaban Cuando menos lo pensaban Me tumbaron la merca Y también la lana Empecé de nuevo Y con hielo Pues más riesgo Caos ingresos Vaca pinta Sigue dando queso No son rencorrosas Sofran lo corto en corto Y al que tiro mordida Socorrido quedo corto Viejo me arrepiento De no tomar sus consejos Cuatro años los que llevo Reconozco los aprietos Dando guerra y sin chaleco Es el bar y mocorrito Donde vengo Orgullosamente puesto Y aventado En este movimiento explícito De drogas y el dinero No estuvo pelada Hay que agarrar maña Usted ya sabe primo Batallamos en la chamba Hemos visto hambres Y también pacas Ya madre se les estima Además Al igual que a mi compadre Allá por Calipas Las parcelas verdes Plantas pa' quemar Manejamos en discreto Y estos son los hechos En los versos Anecdotas del compadre Chendo That's right Por el triple L Me compadre Por el legado 7 Dice Patronio Dice Patronio Una Chey en el noventa se ve por el bulevar, bajita se ve pasar Una treinta y ocho carga, por si se quieren pasar Usa Judas en el pecho, siempre me miran usar, es el que a mí me cuida Por donde quiera andar, me protege de envidia Un tequila de los finos son los que me ven tomar, me gusta bien gastar Lujo, ropa de marcar, eso me irán usar Y vámonos con todos los poderes, compa Junior H Y que siga la mata Recordos tengo grabados en Jalisco, batallé De valor yo me agarré, no había casi pa' comer Ahora ya me superé Soy el tal y muchos amigos ya me han de conocer Aventaba más poder, no me gusta esconderme Yo soy de esos corrientes Chicago radico, muchas veces ya me le he rifado En un camarón paseando A veces estoy apostando Me divierto por un rato Saludos pa' la familia, saben que cuentan conmigo Aquí estoy, nunca les fallo Me olvido a mi primo tronco Hasta el cielo, un abrazo Lo que esta vida me ha enseñado es que no todo sale bien No me quejo, no hay expresión Cigarrito forjaré El leto ya esta comprado y al espacio viajaré El rajadito me han de ver, los problemas no me ven De vez en cuando de la blanca o de la verde pa' relax Con los amigos viajecitos siempre a alta velocidad Música buena, alto volumen es como nos gusta andar Abrazadito de una morra abajo la venta me cae pa' atrás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Así la vida será fácil, no me gusta ver pa' atrás Música Música Todo se queda cuando llega Doña Blanca a visitar La vida tiene sus finales duro cuando alguien se va Tengo en el foco cuando noto si algo me suena muy mal Muy precavido me verán, un derechito al caminar Hay mucha gente corriente que te llega por detrás Música A mi las armas no me gustan pero no me cuesta si hay que usar Música Mejor le cambiamos de tema a mi esas cosas me caen mal Música Quemándome la verdecita me relajo hasta caer pa' atrás Música No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Música 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 Pura fuerza rígida viejo Música 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 enseñaron, doble vaso está vacío y es hora de rellenarlo, zona solo me la paso en el descanso, la diagno como dicen los chavalos, son los lucos que no usamos, no cualquiera puede conseguir los cuadros, empezar no es nada barato, lo contrario pa' que estoy bien conectado. Las cosas ya se me están andando a calle esperado, viviendo día con día que huelen los años, gente crítica y con a diario circulan mi sola, digan lo que digan piensen en lo peor que no incomodan, no tengo este odio, solito limpio el camino, tuve envidia pero a tu morra le gustó mi estilo, les causa rabia de repente si me ven de frente, no quieran meterse con un mentado demente, soy buena persona si me agradan y si me incomodan, márchame las manos pa' mi la verdad que no me importa. Soy un hombre de negocio y en eso lo dejo invirtiendo, exportando, duplicando, con el doble vaso me voy retirando, siento estar soñando, caminando con las nuezmente en blanco, pienso en verde, incómodo aplicarlo, se ve negociar el rollo de estos trato. Cosas de la calle viejo, algunos no lo entenderían. Cosas de la calle ee Música De lavada pa' activarme, ya con ansias de jalarlo A un veneno es polvo de ángel, y pa'l relajo soy perro bravo Y no se me agüite que yo aquí traigo de lo mejor, para el levantón Se prende un gallo para elevarse, y la buena vida le gusta darse Ya se enfiestó, ya se le amaneció Con Pabla de 420 viejo, Clicash Y de las calles que caminaba, Yubacires es mi casa Con mi clica, con mi raza, festejamos la vagancia Y pa'l relajo soy perro bravo, y no se me agüite que yo aquí traigo de lo mejor, para el levantón Se prende un gallo para elevarse, y la buena vida le gusta darse Ya se enfiestó, ya se le amaneció Música Audio Jungle 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 Voy a dejarlo. AudioJungle AudioJungle AudioJungle